Yo canto las melodías en el sur y yo Y dice como yo En la boca me canta Esa mujer es sabrosa que no pasa en Dios Yo diré hechicera que sabrosa es Rompas de Macallá, que buena Sabrosa está la romba Rompas de Macallá, que buena Sabrosa está la romba La mujer de La Habana Son tantos que están cerca Hace todo por saber que hecha de vuelta Dar una vuelta en la canción Como yo le dije Yo le digo mamá Te está poniendo bonita Te está poniendo gordita Y más dulce que me va a oír Y el final de la canción Por esa nota lejos Yo no vivo en la cara Rompas de Macallá, que buena Sabrosa está Rompas de Macallá, que buena Sabrosa está la romba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!